En el estadio de la portada de La Serena, partido adelantado de la novena fecha, pitazo del señor Enrique Oces, arruenga el encuentro clásico de la cuarta región, el local de Porte de La Serena, Coquimbo Unido. Con un triunfo de Porte de La Serena, se mete en la lucha para clasificar los play-offs, Coquimbo que busca zafarse de la zona del descenso, en la tabla del descenso está penúltimo con 17 puntos solamente, Loca Klager es el colista, último lugar en la tabla del descenso. Atención que viene el cuadro de Coquimbo, el equipo pelata ante el retorno de La Serena, cuidado que en el centro, allá ha marcado Verón, salido de Carreño. Fuerte entrada, un hombre resentido y vendrá tempranamente la primera tarjeta amarilla del encuentro. Para Figueroa me parece. Sí, para el número 25, Roberto Figueroa por esa fuerte entrada, cuando no vean, ni siquiera hay un minuto de partido. Claro, estos partidos especiales tienen ese condimento emocional muy alto, por eso hay que tener mucho cuidado. Imagínate, casarte antes en un minuto de juego con una tarjeta amarilla es muy peligroso, y por eso es que tienen que tratar de controlar mejor ese tema de jugar a un ritmo alto, pero sin necesidad de caer en este tipo de situaciones para no dejar complicado a un equipo que ya tiene bastantes dificultades. Primera tarjeta amarilla ya del partido. Harto preventivo para Roberto Figueroa. El fútbol será para los papalleros en territorio de Coquimbo. Se cumplirán los dos primeros minutos de juego. Intentaba Figueroa la salida, la recuperación del pato Rubino con Sengkib en el centro. Los Cabas al azar, la presión de Carreño. ¡Vamos, vamos, vamos! Salida en el fondo de los Piratas. Atención que llega con el García. Correa por aquí un sector, se cruza en el fondo, Carlos Tapia. Será lanzamiento de costado para el equipo Pirata. Joder. Atención que llega con el territorio chilenense. El envío que viene para Flores. Hombre que vistiera la cazaquilla. y que ha sido el centro de muchas críticas y muchas formas también de muchas veces más como suele suceder cuando uno se cambia al archirrival generalmente es expuesto a este tipo de un gran jugador, un hombre que se maneja muy bien dentro del área, una técnica exquisita a la hora de definir, por lo tanto necesita si es así compañía, necesita que le den juego porque si no puede estar muy solo y eso puede ser peligroso con las pretensiones del equipo, visita atención que va Carlos Reño en la posibilidad para hacer el cuidado que quiere percutar va a disparar, atención el pato Rubín aparecía un hombre de coquimbo aparecía para darle y Ferreira se quedó con el espérico clásico número 86 31 de ellos lo han vivido en la primera división 13 triunfos van a coquimbo y mueve para la arena y nueve empates registran en la mitad con ambas escuadras balón para Flor sin destino va a responder el lanzamiento de costado del equipo Granate sí, en el primer minuto donde cuesta, cuesta soltarse hay un cierto grado de nerviosismo, de ansiedad de preocupación de no cometer errores y por eso es que ha habido imprecisiones y no ha habido el juego muy muy claro de ni idea ni cómo llegar a algo contra cuatro minutos del primer tiempo el pato Rubín la aparición de Sergio Vargas complementación con Pancho Rojas el Murci otra para Vargas aparece gracias a Vidra y a Fanta no señor solo será lanzamiento de costado aquí Fabriz a los piratas ya movieron para Flores aquí es el controlito el Pipe en territorio contrario quiere llegar a la fraterna de Loja cuidado que profundiza aparecía García primero en el fondo estaba Tapia no tiene bajas el cuadro de deporte de la Serena para este compromiso si las tiene Coquimbo unido porque Carasco y el paraguayo Derli Soto se encuentran suspendidos Carlos Carmona recordemos el capitán de la selección mundialista sub-20 de Canadá todavía no se puede recuperar de esa lesión que lo afectó durante la cita mundialista es un hombre importante un hombre que juega bien por derecha por el sector izquierdo en este caso es Gustavo Zamudio que tiró un centro defectuoso que está ocupando justamente esa plaza buscando desbordar buscando aprovechar su velocidad porque viene de las divisiones menores de Universidad Católica y que ha tenido oportunidad de ser titular con una posición que generalmente ocupaba pero creo que ha hecho partidos interesantes si es una alternativa de desequilibrio o por el sector derecho dos encuentros pendientes se disputaron en la jornada Sabatina y este fecha número 9 partido adelantado se está jugando la primera vez que comenzó ayer con el triunfo del Chaguito Mourning sobre Fernández Vial por la mínima le ganó Santiago Mourning y está ganando Copiapó a San Luis partido que se disputa en Copiapó y si hay una cosa que es evidente en el técnico croata de Joaquín Munío Andrés Gaspersic es que no se deja llevar por los antecedentes porque hay dos hombres que estaban en condiciones de actuar en el día de hoy y que ni siquiera fueron al banco de suplentes como es el caso de Marcelo Corrales y de Alí Manchete atención que corre Flores la ha salido de Losa muy bien posicionado del octavo estaba perfectamente habilitado hay más que para el campo y un poder de Coquimbo Gustavo Zambudio para responder el fútbol otro que tuvo en la serena era el Peluca Palacios salta será tiro libre para Coquimbo Lido si acá vemos como cara ya da el pase en el ciudadano se quiere apoyar el hombre que viene de más atrás y es Carlos Tapio es el que le intento al el tobillo le pincha a esa parte y es por eso que también cobra la inflexión atención con esta posibilidad para el equipo de Coquimbo opción de gol en 7 minutos 6 hombres serenense defendiendo 4 de Coquimbo ya metidos en la zona de castigo le va a pegar Palacios 2 en la barrera el Peluca y el envío no, apareció Garruzul Carreño que le envía fuera del campo de juego tiró de esquina Mario Aravena cerca de 10.000 espectadores para presenciar este clásico Ana Domina para el lanzamiento del rincón 4 de Coquimbo de castigo fuera de la área su equipo delgado a medias la recomendación de Palacios pinchaba Carreño 8 minutos del primer tiempo marcador en blanco vamos a comprarlo cuidado que viene García a buscar la última línea de la posibilidad para Coquimbo lo pego ¡Gol! ¡El pin de aparición! ¡El hombre que es amigo de las redes! ¡El hombre que la rompe! ¡Que es todo el final que está infinito y que marca a los 8 minutos del primer tiempo ¡Tamba! ¡Qué diferencia! ¡El equipo pirata! ¡Felipe Flores minuto 8! ¡Deporte Blas genera 0! ¡Cocí por 1-1! Falla la marca ahí en nombre de Puerto Massalena pasa García aquí vemos como después del saque lateral no puede llegar para tratar de anticipar a la jugadora argentina este se va por el costado lo deja pasar para no meter la infracción pasa muy bien levanta la cabeza pero decíamos se posiciona muy bien es muy inteligente los movimientos y siempre sabe dónde aparecer dentro del área y eso le permite a García darle el balón más atrás y esto de Zurda ejecutar un muy buen tiro sin ninguna opción para que Losa pudiera contener era 1-0 lo decíamos tiene bueno jugar esto quimbo falta que se posicione más adentro en el campo de juego en el área del equipo rival creo que sorprende había tenido algo más la posición en el deporte en la serena pero despertó a los inter 5 típanos el golpe de Felipe Flores y qué bien le hace al partido la apertura del marcador tempranamente acá en la serena la contra que viene es tiro libre para el equipo de Victor Hugo que está ahí va a corruir el empillo a él el cabezazo ¡G Öz Selah! ¡Hey! Creo que sale frente a la red es cruel está el canullito bonito como quiera aparece para el empate a los 10 minutos todavía se logró en los pilatas y es Joel Steyn el empate para la Selena 1 que equipa 1 y parece que se habían quedado justamente en las celebraciones porque mira como cabezada de solo Joel Steyn entra muy solo muy destapado claro se mueve bien ejecuta un muy buen cabezazo bajo dejando sin opciones a Ferreira pero toda la defensa mirando el hombre encargado de la marca se nota que se concentró y no pudo alcanzar todos parados el naveo lo vemos ahí en el reflejo de esa imagen y era el empate 10 minutos y ya 1 a 1 un clásico que tenemos mucha expectativa y ya recién en escasos minutos tenemos 2 goles y va Coquimbo el sentido absolutamente el ambiente acá en la portada Francisco Zegarré como se vivió en los bancos las anotaciones y como viven en las gradas los hinchas en las gradas sobre todo se están sentiendo y lo que pasa es que en la tribuna marquesina están ubicados jugadores de Coquimbo que se ganaron al margen de esta nominación como es el caso de Carmona y de Corrales que han tenido algunos problemas con los hinchas atención que viene Coquimbo a Corrales García se cerraba en la última línea de pique en Belón 1 a 1 el marcador ganó y está ahí un hombre resentido los calentos salen afuera adentro es una caldera para esto hay que tener cuidado me parece que es importante que se juegue a una alta intensidad que hayan este grado de emociones pero que tampoco caigamos en un exceso aquí vemos como García que ha tenido mucha movilidad el tranca ahí el jugador de Deportes de la Serena cae al suelo después en control me parece un parrero que va a dar la pelota se la saca y después se cobró el relacionamento de Felipe Delgado que es el hombre que fue a trabar es el que quedó más resentido de hecho ha tenido que ingresar en estos momentos la camilla para atender el lateral derecho de la presencia y se pide el cambio me parece Pancho rápidamente están pidiendo la modificación para Felipe Delgado al parecer es algo de gravedad no es exagerado sigue extraño porque fue en el que va al suelo no da la impresión que hay un contacto entre García y él en ningún momento mejor al trabar todo algún problema en unos tobillos en alguna de sus rodillas podría ser una de las posibilidades ojalá que no sea nada tan grave eso sí parece que no le va a alcanzar eso sí no va a poder jugar ahora y volver a Mario Pardo camiseta 3 ya está recibiendo las instrucciones de Víctor Hugo Castañeda porque reemplazaría a Felipe Delgado una modificación en el equipo de Víctor Hugo Castañeda ingresa por la número 3 Mario Pardo y hasta en la cancha el número 3 Mario Pardo se fue al 17 Felipe Delgado ¡Tango gol! ¡Tango gol! ¡Tango gol gol! ¡Tango gol gol gol! ¡Atento! ¡Tango gol 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 al equipo serenense posición de adelanto aquí viene el tiro libre pasado el segundo palo entra, Camquita está ahí pero absolutamente solo, sin ninguna marca y eso fue un gran error de la gente de Coquimbo cuidado, que viene la Serena apareció Rubina el rostro de Víctor Hugo Castañeda en vivo se cumplirá el cuarto de hora de este primer tiempo, el pato Rubina atención con la carga del cuadro serenense, intenta el granate balón profundo muy bien, arriba para la salida en el fondo de Coquimbo inicialmente una 15 de rodilla para Felipe Delgado si es que no le permite continuar, en todo caso seguramente van a realizar los exámenes durante la semana para despertar algún compromiso de ligamento Rubina aquí en Anáquilo un salazar y el salazar si, a algunos se nos da imposible que pudiera ser algo por el estilo puede haber inspirado mucho un ligamento interno, externo lo que hace que, que claro se brusca ese esquí ojalá que no sea para Mariano luchaba Rubina y Uya para despejar ¡Suscríbete! 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 ocurre el pato Rubina para hacer efectivo este lanzamiento y alunga el seguido Enrique Osegún el cuarto ánimo atención con el envío cinco hombres granates en la zona de castigo de Coquimbo el pato Rubina bocada el cabezazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez le cabecearon a la defensa de Coquimbo esta vez fue Verón y atento estuvo el portero Ferreira si, tiene que tener mucho cuidado con las pelotas detenidas lo hemos dicho en tantas oportunidades los partidos, sobre todo los clásicos, muy cerrados se marcan por estas diferencias en lo que puede lograr en forma ofensiva por ejemplo en parte de la Serena y los errores en la marca como está sucediendo con la gente de Coquimbo aquí es muy buena la contención de Ferreira que permite que no logre otra cifra el equipo local 16 minutos de este primer tiempo marcador 1 a 1 a los 8 minutos para el distante Felipe Flores a los 10 Luis Guadalupe hoy le cae estamos en vivo desde la ciudad de los campanarios que viene a llegar García Carriño toca a la Serena en territorio enemigo un hombre caído Enrique 11 se sanciona la falta será que lo libre para la Serena a la Serena a la Serena el jugador ahí estuvo muy atento Farrila otro cabezazo más otra vez que gana ofensivamente el equipo de Deportes de la Serena me habían dicho que trabajaban mucho las pelotas que tenía Andrés Capelchi para tener justamente precozón que no suceda o sea hay un tema un problema del banco suplente pero también de los jugadores que tienen que ellos mismos tener la capacidad para solucionar este tipo de problemas que están sucediendo de forma repentina automatizar más los movimientos y prepararse para que no vuelva a suceder porque si no pueden verse con alguna derrota en roda estamos en vivo la salida del coro de Coquimbo a través de Figueroa que viene a ubicar al Pipe Flores en la delantera dos lo marcan uno de ellos será pardo el cambio de sector aparición de Zamudio otra para Flores vendrá pardo salió de Zalazar un hombre caído vive libre sí una fuerte entrada de Raúl Palacios por momentos parecidos que le iban a mostrar la tarjeta de María Enrique Ose sí definitivamente va la tarjeta de María entonces para el 21 de Coquimbo unido Raúl Palacios es un hombre que está al límite muchas veces no con mala intención a lo mejor pero sí entra muy fuerte y por eso que queda expuesto generalmente alguna tarjeta María antes del partido también lo gozábamos es un partido donde se lucha mucho ahí vemos como claro entra con la pierna derecha está tocando ahí al jugador salazar de deportes la serena y por eso que por suerte la saca un poco incluso para algo más pero hay que tener cuidado en un medio campo que está muy poblado los dos equipos apostaron a luchar a correr a presionar más que a jugar y por eso que se ve un partido muy intenso con muchas infracciones y con muchos roces y es ahí donde quien tiene la mayor capacidad emocionalmente puede reaccionar de forma positiva a todos estos estímulos y me parece que es el que va a marcar ciertas diferencias hoy en la tarde conceptos de Dante Pulli trabajo periodístico de Francisco Zuckerrit arbitraje de Enrique Osos y el marcador está colado uno a uno el Murci Rojas quería juntarse con Stey y el futbol será para Coquimbo desde el costado 20 minutos se van a cumplir aprovechamos de revisar y repasar formación del equipo local como forma la Serena Pancho Zuckerrit con Loza en el arco línea de 4 en el fondo Delgado Perón Tapia y Rojas medio campo Saavedra Carreño Vargas Rubínez Salazar delantera está y recordé recordando que empezó parto por el lesionado Delgado en la Serena Toca la Serena en territorio enemigo intentaba Vargas allá corría Carreño balón profundo para Flores no llegó a destino y como forma el equipo pirata con Ferreira en portería defensa extrema en línea de 4 Olivares Hoy Arzún Herrera y Figueroa medio campo Navea Palacio Samudio y Aravena en delantera García y Flores Fernando Sabudira ya se junta con Carreño ya se mete en territorio Coquimbo Hoy Arzún ahí quedó el pato Ruina Lápiz de Vargas quería profundizar primero estuvo Palacios 1-0 1-0 Volta a un Samudio Navea otra para Samudio Toca Coquimbo pero todo no está terminado El jugador Cristian Verón sale Dalcon Salazar Balón profundo Balón profundo para Joel Estai El labio Herrera y Yuya Arzún para la complementación defensiva Carreño Ezei Saavedra quería penetrar en territorio defensivo avanza el Murci Rojas Rubina otra para el Murci Saavedra Intentando a la profundidad la evolución de Herrera Sanudio Sanudio le da el protagonismo de la tenencia del balón principalmente a Deportes de la Serena después opta por el contragolpe algo que tenía muy claro que podía suceder Víctor Hugo Castañeda y por eso mete a alguna persona más de marca como es Saavedra en el caso de la vieja Quiroga y Coquimbo que apuesta a eso a poner dos linas de cuatro después rápidamente tratar de salir del contragolpe donde podría ser que en algún momento Lucero tendría un rol lo más importante pensando en sus características que es un hombre muy veloz nos encaminamos a la peli ahora como vive el banco de la Serena Panto Zugarret este primer tiempo de forma diametralmente distinta como lo hace Coquimbo mientras Víctor Hugo Castañeda está parado al lado de la línea de ingreso a la cancha Andrik Aspersic está sentado y muy tranquilo cerca de 10.000 espectadores para este clásico de la cuarta región debe responder otra vez el lanzamiento decotado al equipo de Coquimbo ha aparecido García y la Verón que la ha enviado fuera del campo de juego otro lanzamiento desde la banda marcador igualado uno a uno es Figueroa la evolución defensiva de Verón y va Coquimbo sin problema sin portero Gastón Loza aleja de su portería la lucha de Staiko Nollarsun salida pulca sin problemas del equipo pirata devolvía Carlos Tapia iba la Serena aparece Carreño la dejó para el pato Rubino desde atrás lo marcan con falta tiro libre para la Serena la falta de Raúl Palacios a mi me parece infección incluso de Pato Rubina que él cuando ve que tiene que poner su cuerpo para proteger el balón levanta mucho el brazo y él es el que choca contra Palacios pero no lo ve así 24 minutos yo creo que Rubina anotó un gol desde esa misma distancia ante Everton en el partido pasado está uno de los expertos en la Serena es el pato Rubina cuatro en la barrera ya vino el pitazo le pegó rebotó en la barrera y Rubina que va por más acechaba el Murci no pudo salida defensiva del cuadro de Coquimbo va a responder en el fondo el equipo pirata vemos el primer gol el de Ford de García como acompaña Felipe Flores el borde interno de pierna izquierda era la apertura de la cuenta aquí en la cuarta región y vemos el segundo gol el empate ahí vamos a Joel Stey que gana en el segundo palo solo absolutamente destapado y logra el empate para el equipo local una vez sacó preferencial para ver el cabezazo de cuál está sí, sí, muy parado y eso fue lo que te decía deben haber marcas específicas determinadas de antemano previas al encuentro que no se cumplieran y ahí es una clara responsabilidad de los jugadores estamos en vivo en 26 minutos Palacios en vivo largo para que corre Manuel García la marca, la presión una tensión tirada de Mario Pargo complementación con Sabedra largo envío para Joel Stey ya resuelve el negro complicado Ferreira luchaba en la vía ganaba Pardo y va por más la serena Sabedra con Rubina que se equivoca hay que decir que en el campo con tan óptimas condiciones muchas muchas fallas digamos en el campo bastante regular y por eso que algunos controles se ven condicionados justamente a eso que pensábamos entonces hay que tener mucha precaución en la hora de control y pegarle de primera realmente son las dos situaciones donde se ve más perjudicada la ejecución como un campo de juego que no es normal por eso si en internet la que no es la que no es veinticinete Los jugadores de Deportes de la Serie A, ojo con la última línea del equipo local, que a veces sale a hacer la línea para dejar un proceso de juego a los jugadores de Coquimbo, pero varias oportunidades han entrado bien habilitados. Por Ria Salazar. El fútbol senantes al costado para... Y dos dirigidos de Andrija Persic. Olivares para reponer. La evolución muy arriba de Carlos Tapia. Ya tenemos amonestados en este partido, Don Pancho Zugar. Repasamos. Tarjetas amarillas, ¿le parece? Son dos y los dos de Coquimbo unido. Raúl Palacios y Roberto Figueroa son los hombres que están con cartulina amarilla. Sumemos a esto a Luis Ollarzú, que está al borde de la suspensión por tarjetas amarillas, que está en el terreno de juego en la sala de Coquimbo. Claro, el ejemplo es claro y nos da la impresión de que, claro, se ha optado como un partido de mucha lucha. Nos vemos como llega atrasado ahí el jugador del puerto de la serena y le comete inflexión a Coquimbo. Entonces, se producen estos roces normales y a cada instante, porque van parando el juego y no nos van permitiendo tener ese vértigo de los primeros minutos. Por eso es que ahora se ve un partido con más pausa, un poco más plano y con menos ideas. Creo que el que hayan convertido cada uno un gol hizo bajar ese nivel de intensidad que se inició el partido. 28 minutos, coca Coquimbo. De acá a Gacún, Manuel García, que quería arremeter. Bardo no se lo permite. Se apuró en el lanzamiento el equipo de Coquimbo sin destino, el pato Rubina. Gacún, ya recibe la presión de Palacio, pedía falta. La recuperación de Coquimbo, García que va. Y le dejó el puerto, el defensa de la serena que me pareció que es pardo. Sí, y que se gana además la tarjeta amarilla por esa parte. Interesante la movilidad de García. Ya lo vimos en la primera jugada del gol. Lo vemos ahora también con una gran capacidad para encararse. Echa unos metros más atrás. Logra girar. Y después, al encarar, siempre le comete una infracción. O hace algo con un cierto grado de peligro. Me parece bien mostrar la cartulina de Ámaro. Marroco espectacular de público. De fondo la hinchada zonerense. Es la portería de Gastón Loza. Preocupado el portero Granate. En casi 30 minutos vendrá el tiro libre. Está Felipe Flores, está Raúl Palacios. A ver a quien le da la portería. Buscará en el envío a él. Cabezazos. Cuatro en la barrera. La preocupación de Loza. Vendrá la orden de Enrique Vosel. Le pegó a Felipe Flores. Viene... ¡Bravo! ¡Bravo! Me parece con alguna complicidad del portero Loza. Mirá, increíble. Espectacular lanzamiento. La puso con lienza. Al costado derecho del portero, compañero. Otra vez se viste de héroe. El Pipe Flores a los 30 minutos. La Serena 1. Joaquín murió a gol. Lo está ganando el Furata. Y ese hombre es... Flores Loza. Una ejecución magistral. ¿Alguien tiene alguna duda de lo determinante que es este jugador? No solamente en esta partida, sino en general. Es un hombre que está muy cerca del gol. Que tiene un gran sentido periodístico. Un criterio ideal para los movimientos dentro del área. Ahora, con pelota detenida. A mí, de verdad, muchas veces, que siento, claro, margen. Lo encuentro muy parecido a Chupete y Suazo. La verdad es que es un jugador absolutamente importante para lo de Coquimbo Unido y esta asa que ha tenido. Estamos en vivo para la carga de la Serena. Venía Vargas. Rojas y... Salazar. Y limpia la salida de Olvárez. Uno para la Serena, dos para Coquimbo. Gana el visitante. El clásico lo está ganando el Furata. Gracias a ese hombre. Y Sista, aparece en los momentos justos. Porque no noté un gran despliegue ni desgaste de energía en los movimientos que hace. Pero sí está siempre muy bien posicionado. Siempre, o casi siempre, recibe libre. ¿Y por qué? Porque sabe dónde está la defensa contraria. Él sabe dónde se tiene que posicionar. Y después tiene la jerarquía. Tiene la categoría. Tiene la técnica para poder espalmar muy bien la pelota. Aquí es la pelota detenida. Le pega de forma perfecta. Muy bien ubicada. Dejando sin ninguna opción a losa. Es el 2 a 1. Es el segundo gol personal de ese hombre. Felipe Flores, tremendo jugador. Cuidado que está. Y también venía Felipe Flores. Venía posicionada delantada, pero no. No, 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 no. Estaba bien. No la cubrió, ¿eh? No. ¿Cómo? Si fue y saqué de fondo. No, saqué de fondo. ¿Cómo en el barrio, Dante? No es Felipe Flores. Él y él más. Es el golpeto del resto de los compañeros. Alcalde, necesita comprenderlo. Es el momento que cuando no la tiene, igual se las regusta, se las ingena. Es por eso que insistimos, claro. Queda mucho partido todavía, pero ya me parece que no lo somos. ¿Qué cara tiene el técnico de la serena, don Francisco Sugarret, luego del gol del Pipe Flores? De mucha preocupación, porque además no tiene demasiados protagonismos aquí por la caja. Vargas. Vargas. Sabido lo que intentaba. Otra vez Vargas. Entrega al contrario. La recuperación del Murci Rojas. Y va de nuevo Vargas. Al piso. A tierra. Otra vez, no lo ha de nuevo. Otra vez, no lo ha de nuevo. Otra vez, no lo ha de nuevo. Los goles, Carlos, salvo ese esfor de Garciel, el primero donde queda corto a la hora de anticipar el cabezazo, un jugador de deporte de la serena. Han sido ciertos de esfor determinante, como hemos dicho Felipe Flores. El resto, creo que ha tratado de controlar el partido. Venía a jugar, está ahí. Sabedra, aparecía Salazar. Vargas para marcar y el fútbol será para los serenenses. Lámico Vargas para Rubina. Aparece Salazar. Claro que la posición del balón generalmente pasa por los pies de Deportes La Serena. Aquí busca en Sabera, en Carreño y en Vargas una salida limpia. Que pasen los pies de Rubina, los mismos a pasar. Ambos abiertos por derecha, uno por izquierda al otro. Y con este que está como referente dentro del área, recostamos unos metros más atrás para poder participar también del juego. Pero en líneas generales me parece que ellos han controlado el trámite del partido. Pero esa intensidad en algún momento y esos contragolpes que podían ser letales, ha funcionado de parte, sobre todo, de la movilidad de García y la importancia fundamental que ha sido los goles de Felipe Flores. Atención que viene el jugador de Coquimbo con el otro azul de García. ¡Oh, delante! ¡Oh, por favor! ¡Vamos, de Coquimbo! La marca el señor Cristian Turco. Aquí vemos como me parece que Francisco Rojo lo está habilitando claramente Él viene saliendo de la línea, si tú te fijas en el cuerpo y en los pies de García Y es Pancho Rojo que estaba habilitando Me parece que estaba bien como entraba el jugador de Coquín Monido Y pudo haber sido perfectamente la tercera cifra Equivocación después a su turno ¡Estamos en vivo! Carreño profundizando con Salazar El capitán Granate Esperaba jugar está ahí Ni Joel ni Sabildo de Chigaro Estamos en vivo desde la cuarta región Partido válido por la novena fecha Encuentro adelantado Sabildo que ha intentado ahí el fútbol ¿Qué será? Los piratas que están ganando por 2 a 1 Y de mantenerse este resultado Además estaría perdiendo el espíritu de porte en la serena en su casa Porque hasta el momento suma dos triunfos y un empate La primera vez silba para Rangel Está ganando Municipal Iquique por la mínima Y en Temuco, atención Deportivo Temuco 0, 1 en San Felipe 1 Pablo El Tungui fue en salida del votador Está interesante la presa de campeonato de primera guerra Tiene una buena racha Fernández Vianic Cae en el caso de Buenic Que toma la primera posición de la tabla general Partido de complicados el Deportivo Temuco y Unín San Felipe Son últimos en la primera vez El candidato es que además que es cierto para descender Por eso se debe estar luchando Estamos en vivo Atención Joel está ahí Salazar Se movió el retorno enemigo La asistencia del Murcio y Rojas Y va la serena El Murcio que viene El centro Atención Apreciada Sabedra Esperaba a jugar el está Y lo dejaron con la mesa servida Será al lanzamiento de costado para los papalleros El pato Rubín a la marca de Navía Sabedra Carreño Salazar que llegaba ahí Ferreira La idea es que llegue Salazar Y que llegue también Sabedra Ambos por el sector izquierdo En algún momento Cuando la jugada se genera problemas de estado Para poder cerrarla Para poder definirle Para tener mayor volumen de jugadores Dentro del área Y no dejar tan solo a Joel está ahí Es peligroso lo de Coquimbo Es que se empieza a tirar demasiado atrás Se le regala demasiado la posición A Deportes de la Serena Claro, hay un orden determinado Que les permite hasta ahora Estar controlando relativamente Las subidas de Deportes de la Serena Pero estar sentada de Ferreira Al final en algún robote Pueden salir perjuicios Y Víctor Hugo Castañeda Aquí reclama por las faltas Otra vez el mismo Dice La estratega del cobro Cererense Pancho Y generalmente está tomando Patricio Rubina Eso es justamente lo que resalta También Víctor Hugo Castañeda Casi 38 minutos Opción de gol para el equipo Cererense El pato Rubina Y también está Pardo A ver que acontece Traece en la barrera La preocupación de Ferreira Capardo Rechaza la defensa de Coquimbo Saluda de Gustavo Zamudio Allá corre el negro Hoy Arzumi Lávide Zamudio Gustavo García también La recuperación serenense Se desespera la hinchada Del equipo Granate Eladio Herrera en el fondo Con toda calma Descarga con Figueroa Presionaba Carriño Al Peluca Palacios Ya Llevan demanda de la portería En el liga Balón para García Muy largo Sin problema Ser portero Loza Claro porque tienen Tienen el balón Pero no crean No juegas Relativo riesgo Y es por eso que Seguramente la conversación Víctor Hugo Castañeda Donde Intenta jugar muy por fuera Cuatro Rubín En algún momento Se engancha Más como el conductor Pero de repente Queda también Muy de espaldas Esas son las situaciones Que tienen que ir Empezando a solucionar El equipo de deportes Para crear mejores condiciones Ahora llegar Al arco contra Fernando Sábado Que no se cierre Víctor Hugo Castañeda Vargas Carlos Tapia La salida con Verón Mario Pardo No lo dijo Ingresar A su terreno El equipo de Coquimbo Salazar A correr Joder está Y el fútbol será para El equipo serenense 5 minutos 6 segundos Restan para Aquí termina El primer tiempo Salazar El capitán La marca de Yarsun El centro Muy pasado 100 problemas Por allá Figueroa Carreño Presionando Aparecida García Desde atrás Con falta Y será Tiro libre Importante El primer tiempo Que hacía Con la movilidad Porque pide la pelota Porque la protege Cuando es necesario Cuando tiene la facultad De tiempo Y espacio Se puede girar E ir a encarar A sus defensores Creo que ha sido El hombre importante A la hora de desahogar A un Coquimbo Que a veces Tira hacia atrás Depende De ellos Para poder salir Desde el fondo Y eso lo ha hecho Muy bien Así 40 ya cumplidos Recta en 4 minutos Para que se acabe A la parte No falta El lanzamiento Depotado Cobró la falta Enrique Os Esto me pareció Pudo estar A luchar Hombre contra Repuso el tiro libre Vargas Profundizando No pudo saber Fue el estadio Otra para Vargas Allá llega Rubina La presión De Eladio Arreira Quien le empata El equipo Se le vince Dos Lo marcan Y será Lanzamiento De esquina 41 minutos Del primer tiempo Uno para la serena Dos para Coquimbo Mauricio Salazar Para hacer efectivo El lanzamiento 5-6 Hombre de la serena En la zona de castigo El envío A él El cabezazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El bufón de Carlos Tapia Y hace un movimiento El árbitro Con sus brazos Dando a entender Que ha cometido Infracción Pero igual Sigue siendo Un arma utilizable Por el fuerte La serena Entendiendo que ha tenido Complicaciones Por esa vida Coquimbo Unido Los centros Son sido Más que un dolor De cabeza Para la defensa Del equipo En el último distante Instante Finales De este El primer tiempo Que volvía Verón Insistencia De Palacio Tocando Con Samudio Atención Que parece García El murcio Roja Para marcar Presionaba El pico Flores Cuidado Se mueve En terreno Vitorio En el migo Llegaba García Se complica Dos Alcández Si Lo empujó A Francisco Rojas Por lo menos Eso es lo que Pobre A Ciudad de Frequio Pero eso es interesante Ahora la jugás Por el sector Derecho Del ataque De Coquismo Y participa El jugador argentino Un gran despliegue Físico Cuando es por la izquierda También se muestra Es importante Para poder Constantemente Estar participando Del juego Y eso lo ha hecho Muy bien En el argentino Acompañado Por el director De orquesta De este equipo De pirata Que es Absolutamente Felipe Saavedra Abra para Carriño Semito interruptor enemigo El equipo Granata En busca del empate Uno para el local Dos para Coquillo Y va a correr Felipe Flores A continuo El equipo De estar Ahí va Felipe Flores La marca de Tapia También de Verón Se viene el Pipe Bueno, bueno, bueno Se maneja en la zona De castigo Y van pinchando Apia tuvo Al 20 Que tuvo Excelente En la marca La verdad que sí Javier Pero Tiene que tener cuidado Que uno de los hombres De los centrales Tiene que sobrar Nuevamente Entró muy solo Felipe Flores Cuidado García Que no puede Y el fútbol Será Para los locales Una gran apuesta Para adelantar Sus líneas Pero sí Tienen que tener Precauciones Porque si no Imagínate una diferencia De dos goles O un tercer gole Que no pueden Pueden ser fatales En todo caso Le falta algo de velocidad Ahí a A Felipe Flores Ya me contará De las alternativas Que tienen ambas escuadras De cara al segundo tiempo Va un francisco Aprovecho el tiempo Carrizo Pardo Quiroga Barros Y Cisternas En la Serena En Coquimbo Están Naranjo Leónforte Contreras Cisternas Y Lucero Recordemos que Tempranamente Debió hacer Una modificación Víctor Hugo Castañeda Pardo En reemplazo De Felipe Delgado Solo restan segundos Para que se cumpla El tiempo De reglamento Viene ese momento Se va a jugar 120 segundos Y subamos Al cronómetro CDF Vivimos fútbol Es la fiesta Del deporte Rey en vivo Por la pantalla Del CDF Un clásico Acá En la cuarta región Modio Samudio Atras Palacio Cuidado Con el envío Loza que abandona Su portería Y el balón Que se va Por el costado Sí Ha tenido problemas De puerto De la selena Después del segundo gol De Coquimbo No ha encontrado Una línea Que le permita Poder llegar bien Al arco contrario Entonces Eso no lo ha aprovechado De alguna forma Que venía Que tampoco Ha ido retomando Mejor Las marcas Que ha ido encontrando Mejor los espacios Y que En los delanteros Como son Flores Y García Ha ido encontrando También un poco Más de profundidad Que es lo que Acarecía En muchas ocasiones En el equipo Ologa ¡Eh! 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 Sienten que Es positivo Terminar Ya la primera parte Ganando 2 a 1 A la gente de Coquimbo Salió del pato Rubina La descarga con Vargas Por el centro La pide esa vidra Siempre la selena Ahí va Rubina ¡Sin full! ¡Sin full Germán! ¡Sin full Germán! Ahí está Y la marca de Germán Navea Sin paula Dice Ferriga Siempre juega Se viene a la zona de castigo La descarga del pato Rubina ¡Ah! Atención que viene la selena Carro Porso de la portería En 46 minutos El fútbol será para Coquimbo Buena jugada Está ahí Se sacó dos hoteles SónC se Por la línea Muy pegado a esta En unos centímetros Después se la juega Tiene un buen remate En la distancia Pudo habersela colgado Sutilmente El segundo palo De la entrada Dos jugadores De Puerto de la selena Absolutamente solos Son los momentos de las decisiones y marcan las diferencias, creo que ahí faltó un grado de tranquilidad, de mayor visión respecto a donde estaban posicionados sus compañeros. El rostro de Víctor Hugo Castañeda lo dice todo, ahorra comentarios. Toneo ocupado por esta derrota parcial, Salazar, la marcadera de Palacio, sin falta. No le creyó a García Pancho, porque está incluso en el suelo todavía y hizo un jugado. No, no se preocupe, si ya me levanto, he recibido un golpe en la nuca, pero por eso prosiguió el juego de Enrique Oces. Mientras veíamos la reiteración, el señor Enrique Oces, da por concluida la primera parte. Acá en el estadio, en la portada. Primer fascículo ya escrito de esta historia, de este clásico. ¡Dale, Julio, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 Un paso de unión de Mario Santa María. Te van a entretener Te van a emocionar Y te harán vibrar con un ¡Gol! Figuras del deporte y el espectáculo Frente a frente Torneo Entel eSports Chile Celebrity Pronto por CDF Vivimos y queremos el fútbol Siguen con sus mismas piezas Ambas escuadras Recordemos que ya hubo una modificación en la primera parte Felipe Delgado Debió abandonar, lesionado Lo reemplazó Mario Pardo Está todo dispuesto para el segundo tiempo Señoras y señores Poniendo a punto su cronómetro el señor Enrique Oses El visto bueno de sus colaboradores El pitazo Arranca La segunda parte del encuentro Clásico de la cuarta región Que está ganando el equipo pirata La cuadra visitante de Puerto de la Serena Uno Coquimbo unido Dos Veremos que propone, que hace el equipo solerense Y cuidado que viene García La carga de Coquimbo Coquimbo está Un hombre que salga en la raya Aparece a Aravena Donde estaba la defensa Se quedaron en el camarín Y casi Coquimbo Con el tercero Muy buena la triangulación de San Mudo De Felipe Flores y después de García Piedra nuevamente saliendo la defensa de Puerto de la Serena Que intenta achicar, hacer la línea Entra bien habilitado García Si por muy poco llega a Aravena Para empujarla Hemos 11 los primeros segundos De este segundo tiempo Preocupación del portero Loza El envío aéreo que viene Balón que se pasea Un hombre que le pega Era Aravena Por sobre la portería Y Serasa Que de fondo Salga el equipo granate Pudo haber controlado Pudo haber hecho algo más Pero intentó a 10 de sobre pique Marcar la diferencia Y eso es lo que decíamos Va a achicar Va a empujar De Puerto de la Serena A ver como es inteligente Su movimiento El equipo visitante Para poder aprovechar Justamente esa condición Primeros instantes del segundo tiempo Como falda Será tiro libre para Los piratas Emociones Arraudables En esta jornada De clásico El tiro libre para La escuadra de Coquimbo Palacios Profundizada con Zambudio El balón abandonó El campo de juego Será saque de fondo No entendían Los hombres serenenses Saque de fondo Saque de meta No fue infracción Por lo tanto Tiene que estar dentro De la área chica El balón Para poder Continuar la jugada Mario parte Bueno está ahí Pedían falta Desde el banco Carreño y Vargas La descarga Con el Murcio Rojas Otra para Vargas Lápido y Carreño ¡Sí! 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 Ahí tiene una ¡Clarísima! El tiro de Vargas Se confió Ferreira Y le pasó Me parece que Por la pierna Al golero de Coquimbo Valdivar La fría Gol de los tres Chiflados Pero el gole Al final del cabo Y empate De fuerte La tremenda Los tres Sergio Vargas La serena ¡Claro! ¡Toquín morido de ese rey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dómetro uno! Muy claro, porque la verdad que fue... ¡Ay, maldita! Un pelotazo que pareciera no tuviera inconveniente. Y como que se chupa la pilota en algún momento. Se frena, se amortigua demasiado. Entonces, no lo ha calculado bien. Me parece que muy confiado en todo caso de Ferrerio. No fíjate a buscar el balón. Y ese exceso de confianza hace que no. La verdad... ¡Casi que eso! ¡Cuidado! Y... Ruegando a distancia la reiteración del campo de Serena. Claro, porque uno tiene que estar claro y consciente de que el campo mejor no es parejo o tiene algunas imperfecciones. Por lo tanto, tiene que tener y darse el margen para que no sucedan este tipo de situaciones. Y es por eso que la verdad que es un jugador de Rafal. Absolutamente impensado de Ferreira. Lo que le permita de corte a la Serena encontrar el empate en una jugada. La verdad... Tóngase Sotana. Confiado absolutamente el portero Ferreira. Ahí están las cosas dos a dos. Lo había tenido Coquimbo y lo empató Serena. Lo que no se hace en un arco, se hace en el otro. Dos a dos el marcador. Cumpliendo claramente con las expectativas de un clásico este partido. Levanten a cuatro goles. No quiero ni pensar en la reacción de Anderija Persich. O sea, ha sido absolutamente fuerte para el jugador Ferreira. Que, insisto, comete un gravísimo error. Porque incluso podría haberse agachado y haber controlado con sus brazos, con sus manos. Pero no. Incluso quiere controlarla con los muslos, me da la impresión. Porque no hace un gesto técnico requerido para un portero. Por lo tanto, un error bastante grave. El del jugador de deportes de Coquimbo Unido. Que permite el Deporte de la Serena lograr. Estuvo cerquita Pancho del señor Persich para escuchar todo lo que decía. Imagínese todos los improperios, pero en italiano. Que es el idioma con el que se maneja Anderija Persich en nuestro futuro. Pardo para la salida del Deporte de la Serena. Un hombre que intentaba la salida en Coquimbo. El ir a Roberto Figueroa. Ángel Carrillo para responder el fútbol. Este balón me cae en la cabeza del fuerte. Que pasó de largo y que sorprende absolutamente. Mal parado por todos. Vargas, Lemursi Rojas. Mauricio Salazar. Un hombre que cae. Eran Rojas. Y será Tilo Libre. Reclamos que vienen por parte de la OIA. Sí, claro, porque esto... Yo no quiero ni hablar para el Deporte de la Serena. Y Coquimbo Unido va a tener que... tratar de tranquilizarse, de no desesperarse, de entender que fue un error puntual de un jugador y que el resto tiene que continuar desde la forma en que estaban encarando el partido, porque si no se le puede escapar absolutamente. Atención con el Paco Rubio y el Tilo Libre que favorece a la Serena. En la zona de castigo, se lo dejó el... Estaba, 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 fue. Y... Solamente saque de fondo, me parecía de rincón. Sí, nuevamente ahí, no sale bien. Por ejemplo, la toca. Claro, y después le pega en el Stuy. Por eso que... Que no es tiro de esquina. Aquí se la, se la, se la entrega ahí. Panto Rojas, el pelotazo que claro, como decía Javier, busca... A... A... Pancho Rojas, el joven está ahí y se le pasa dentro de las piernas en forma increíble al portero Ferreira, lo que permite a Sergio Vargas lograr el empate. Anote una tarjeta amarilla para Manuel García, camiseta 23 por reclamos. Cuidado, balón profundo, Losa. Para Manuel García, otra más en la gente de Coquimbo, Pancho. Sí, la tercera. Cuidado, Losa. Palón profundo para Juárez, la marca del negro, Oyarzul, el cara a cara, el duilo. Y atacante y defensor. Aún falta, indica el señor Oses. Y varios ex Coquimbo, aprovechando el receso, vinieron a ver el partido, como es el caso de Nicolás Corbeto, que actualmente está jugando en autaxi italiano. Como Rodrigo Rivera, que es el zaguero central de la Universidad de Chile. Y también como Víctor Osorio, el lateral que ahora pertenece a Cóbrelo. Luchamos en vivo. En ocho minutos del segundo tiempo, marcador igualado. Falta de Carruiño. Caído a la vena y el tiro libre es para dos piratas. Atención, Anavena. Atención, Anavena. Adelantado. Atención, Anavena. Aquí es una pelota. Como profundiza ahí, se ha mudado. A mi me parece que entra bien ahí, cuidado. ¿Qué quieres que llegue? Acá abajo se nota que lo está.. que es pardo me parece el lateral derecho y está absolutamente en línea. Por lo menos en línea. Actualmente se vio con fuerza asistente en contra de Toquín. Atención que viene la Serena. Salazar. Sarriña. Tomando precauciones. Aleja de su portería. Tapia para devolver. Querían falta. Otra de Palacios. Aparecía Manuel García. Pero el balón se escapa del campo de juego. ¿Cuáles son las alternativas que le quedan al técnico Víctor Hugo Castañeda? Pancho, ¿para alguna modificación? Está Pedro Carrizo, que es el portero suplente. Además de Juan Quiroga, Mario Parros, que es un argentino delantero. Y Juan Cisterra, también delantero chileno. No trabaja el banco de Víctor Hugo Castañeda, ¿no? Sí, trabaja detrás la portería a ratos en todo caso. Por minutos, ven el partido. Diez se van a cumplir. Aravena que intentaba. Salida de Verón el argentino. Oh, Yarsun. Presiona Joel Estai. El que corre, Salazar. Balón para Joel. Aquí puede estar para Joel Estai el atacante de la Serena. Se enreda la gente de Coquimba. El pastor Rubina. Lo dejaron atrás para Salazar. Resuelve en el fondo el adivirreira. Salida a medias de Coquimbo. Le volvió Tapia. Balón para Rojas, el Murci. Salazar el capitán. Otra para Francesco. Marca Gustavo Samudio. Allá la va a correr Salazar. Balón para Ferreira. Carriño que luchaba. También aparecía Belón. Lájaro para Rubina. La partida para Saavedra. Se viene juntar con Carriño. La fea para marcar. Y el fútbol desde el pastado será para la Serena. Rubina. Dos de la marca. Dos de la marca. Dos de la vida. Carriño en envío. La corporación en el palo. Ferreira. Ahí está seguro Ferreira. Un centro de sector derecho de Carriño. Por lo menos hay que salir a cortar ese centro el portero de Coquimbo. Claro, hay emociones. Hay un cierto grado de desorden. Como que se están saltando mucho en medio campo. Y eso hace que sea un partido más de pelotazo que bien jugado. El que brota más de piso. Pero en general los dos equipos están intentando. Y eso es muy positivo para el partido. Casi 12 minutos en el segundo tiempo. Marcador igualado. Dos a dos. Balas en la marca de Rubina. Falta. Será tiro libre para Coquimbo. Sí, acá lo vamos a llevar claramente el plato Rubina. El pego abajo, arriba, en todos lados. A Palas en la circunción que se cobra la infracción. Pablo. Felipe Flores. Raúl Palas en la circunción. Palas en la circunción. Bello saldrá el ejecutante de esta falta. Toma medidas reglamentarias el señor Enrique Ose con la barrera. Cuatro hombres de Coquimbo acompañan en la zona de castigo. Opción para Coquimbo unido. El pitazo de Ose le pegó Felipe Flores a buscar el centro. Saavedra para despejar. El Murci para la cobertura. Se equivocó en la devolución. Flores ha militado la marca de Pancho Rojas. Será lanzamiento de costado. Le cuenta de las variantes que tiene Coquimbo, Pancho Suga, Red. Sí, recordemos que Persich todavía no realiza modificaciones. En el banco están Naranjo, Leónforte, Contreras, Cisterna, Silucé. El banco Rubina ya profundiza con Salazar. Salido de arriba. El apio y los alta. Sí, mi tarjeta amarilla además para Mauricio Salazar por esa llegada tarde. A ver, me parece que va a la pelota y después recoge, ahora se puede reclamar, porque por la infracción probablemente tal, primero no existe. Y segundo, no es como para pensar que ese grado de violencia pudiera haber permitido que me corrupción a la tarjeta amarilla. Entonces no me quedo muy clara la decisión. Mandan a llamar a Juan Quiroga en reporte de la Serena. Sí, puede que lo toque, ya está bien, es infracción. Hay un contacto en algún momento, pero para la tarjeta amarilla me parece algo exagerado. Y claro, la situación que decía, Quiroga que obviamente tiene más fútbol que es conductor y que llega mucho al área de control, es un fenómeno que convierte en muchos goles. Lo tanto puede ser importante para retomar, digamos, el control del partido y sobre todo de la posición de la pelota. Atención que viene la Serena. Joel está ahí para buscar la portería de Ferreira. Joel y Salazar. El capitán por aquel sector. La marca de Manuela Olivares. También está Samudio. Siempre Salazar. El capitán que es Salazar Reira. Atención que viene la Serena. Pide a mano. No, llegó el Paco Rubín. Así que Arreira. ¡No! ¡No, terrible! ¡No, terrible! Espectacular, maravilloso, genial el portero Correira. ¡Emitió la caída de su portería! No, impresionante la verdad de Correira. En esta ocasión un remate fuerte, potente. No la puede sacar la gente de Coquimbo. Es un error. Puedo haber costado carísimo. Pero ahí está yendo plásticamente abajo. Después, fuerte remate de Ángel Carreño. Evita la caída de su portería. Salazar para el lanzamiento del rincón. ¡Atención que viene la Serena! ¡Este cabezazo! ¡Avisa, anuncia el equipo serenense! ¡En 15 minutos! Claro, siempre va a Verón, siempre va a Carlos Tapia. Es el primero. El buen argentino que cabecea. Que ha ganado durante todo el partido. No pueden corregir ese tipo de detalles. Y es por eso que nuevamente gana en forma aérea el equipo. Lo que no se ve en el cambio. Sí, se produce la modificación. Abandona el 7. Patricio Ruina. Ingresa el 10. Juan Quiroga en Deportes de la Serena. ¡Apuntamos la modificación! Mientras que en el cuadro de Coquimbo Unido se prepara para ingresar Jonathan Sisternas. Primer contacto de Quiroga con el Eférico. Quería juntarse con Stey Palacios. Sale de con Figueroa. Otra para el Pelica. La marca de Vargas. Entrega al contrario. Saavedra. Lápide Quiroga. Ya toma los hilos de su equipo. La vieja Quiroga. Otra para Saavedra. La marca de Herrera. Eladio. Carreño. Quiroga. Otra para Saavedra. El centro que viene. Aparecía Salazar. Allá va Zamudio. El balón que se pierde fuera del campo de juego. Y será saque de fondo para Coquimbo Unido. Y eso es lo que pretende Quiroga. Empezar a moverse en relación a la pelota. Y se la den. Que él tenga la responsabilidad de conducir al equipo. Y después de hacer jugar al resto. Que es lo que me imagino que fuera instrucción de Víctor Hugo Castañeda. Para estos minutos que quedan en el segundo tiempo. El equipo claramente tiene vocación ofensiva. Se produce la modificación en el cuadro de Coquimbo. Se fue el 8. Mario Aravena ya está en la cancha. El 17. Jonathan Cisterna. Claro, el cambio de posición. O sea, no genera un gran cambio. A pesar de todas las distintas características. A lo mejor es atacar más por un sector donde a lo mejor no estaba. Haciendo constantemente. Y Cisterna es un jugo que tiene tremendas conclusiones. Que lo demostró claramente. Pero que ha ido abarcando. Involucionando un poco en su rendimiento. Y en su discapacidad. Y ojalá que empiece a retomarla. Porque lo necesita con tipo. Estamos en vivo. Comentarios de Pantepulli. Trabajo periodístico de Francisco Zucarret. El trabajo de un equipo humano y técnico. Para llevarles las alternativas de este clásico. Y viene Salazar. Esperaba por el style. También estaba Saavedra. Cisternas. El Mursi. Pancho Rojas. Y viene Saavedra. Líquido a Salazar. Primero estaba Navea. Falta. Se va a tiro libre para Coquimbo. Y los reclamos del Banco Serenense. Ya avanza Coquimbo. Y ahora se profundizaba. Quería aparecer García. Primero estuvo Carlos Tapia, el serenense. Recordemos que el último antecedente para este partido. Es del 18 de marzo. Cuando el cuadro de Deportes de la Serena. Venció como visitante. Coquimbo unido. En el Francisco Sánchez rumoroso. Con gol de Mauricio Salazar. Sánchez ha ido perdiendo presencia de Coquimbo. ¿Verdad? Porque Felipe Flores ya está más solo. Tercía con menos posibilidades de participar. Y eso puede ser muy peligroso para las pretensiones del equipo de Persich. Se interna. Quería profundizar. Aparecía Verón. Y va de nuevo Coquimbo. Rojas y Vargas. Se interna para recuperar. En la lucha no pudo Carreño. Largo, largo. Roberto Figueroa. Quería juntarse con García. La marca de Sao Guedroa. Sálida de pargo. Vamos, Sistema. Vamos, vamos, vamos. Coquimbo ganó Cobresal a Guachipato. Un partido pendiente que se disputó el día de ayer. Quedó como líder del grupo uno Cobresal. Que es el grupo de la Serena de Coquimbo. ¡No! Quiroga. Con Quimbo es el grupo cuatro. Vargas. Para Zababuidra. Es para Quiroga. También, ¿cuál está? Y se mete Salazar. Siempre Zababuidra. Tengo un enemigo. Se equivocó. Vamos, vamos, García. ¡Cuidado atrás! Se nota que es de salto ya en algunos hombres. Dan, ¿qué? Claro, porque tuvieron un gran desgaste físico y también mental. Que es muchas veces lo que te conduziona para seguir tomando buenas decisiones. Lo que se resiente en los físicos justamente es parte de las instrucciones que uno quiere dar con la cabeza. Por eso que el cambio, me imagino, de Cisterna en algún momento es para eso. Para darle un nuevo aire a este equipo de Coquimbo. Y pretender volver a retomar ciertos pasajes del partido. Y donde fue el protagonista y donde involucró más a sus delanteros. ¡Atención con el envío! ¡A buscar a Felipe Flores! ¡No llegaba Verón! Ya me contará de los próximos rivales de... ¡Los equipos Serena y Coquimbo! Y este martes, Austria y Chile por la pantalla del CDF. ¡14, 15 horas! Segundo encuentro oficial como técnico de Marcelo Bielsa. ¡Carreño! ¡Aparece Quiroga! ¡Atención con el envío! ¡Oyarcin! ¡Oyarcin! ¡Atención con elzić! ¡B�aky! ¡O5, 15 horas! ¡Atención con el MARK! ¡Atención! ¡Y elfeito! ¡Atención con el strike! ¡Atención con elarsi! ¡Atención! nos encaminamos a la media hora del segundo tiempo marcador igualado otra vez quiero acá para el enlazamiento del rincón el fútbol será para coquimbo queda muy solo pudo haber controlado pero no piensa en ejecutar de primera la de golea pero no le pega de buena forma y por eso se va muy pero muy desviado pero nuevamente en una segunda pelota gana nuevamente la gente de deportes láseres todavía no encuentra la fórmula para evitar que le ganen todas las pelotas de balón de detenido el equipo de coquimbo la dejaron para cisternas el fútbol del equipo pirata un hombre que entra habilitado atención que viene para coquimbo equipo de 3 terceros ¡oh! ¡oh! ¡apareció con la número 7 de Gustavo Zamudio! buena aparición de Zamudio muy bueno lo de Felipe Flores que pensaría que que se pifia pero no hace todo ese gesto de querer pegarle al balón para dejarla pasar y después se gesta nuevamente por el sector derecho donde mejor ha hecho los movimientos ofensivos el equipo visitante y se puso un poco Zamudio que venía cerrando por el segundo palo solo Felipe Flores que pudo haber sido algo más para el equipo de Andréja Pérez ya tenía problemas coquimbo sumele uno más porque está pidiendo la modificación Felipe Flores ¡ah! 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 la vez que toca la pelota tiene alguna intención ¡ah! 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 Ahora pidió el cambio, pero igual se le daba la suerte de poder participar en esta jugada. Cuando veía y me llamaba que lo estaban sujetando, tocas un tramo, un solo sistema. El cabecera de primera y por cerca no logrado más. Salazar. Me parece que había falta en contra de Carreño. Y viene Quiroga. El centro que no sirve, la marca de Olivares. Ahora sí, juega el tal. Y que va por el cabezazo. Los centros, señores, los centros. No ha podido todavía el equipo de Coquimbo. Es por eso que no solamente se trata de marcar, de tener los estados suficientes. Hay que saberlos posicionar de buena forma. Y eso no lo ha hecho de buena manera el equipo. Aquí vemos cómo se lo están agarrando. No sé, no me queda muy claro. Aunque me parece que él es incluso el que lo amarra primero. No me parece. La marca de Carreño en contra de Palacios. Algo se dice en allí. Sí, cuidado con Palacios que le tengo un contapié por debajo a Ángel Carreño. Y eso también lo advierte Enrique Osses. Y dos colores centrales que ponen respeto a Carreño. Y una agresividad muy alírica. Lo que los dos tienen que tener, insisto, con el concepto. Por un tema de beneficiar a su equipo de seguir en el campo del juego. Porque si no, a ver que en este partido un nombre menos se pone muy contado. Juan Manuel Lucero reemplazaría a Felipe Suárez. ¡Vale, Duca! ¡Casi 26 minutos! En vivo desde la cuarta región. Clásico número 86 entre La Serena y Coquín Bonillo. 20 libros de ellos en Primera División. Balón profundo sin problemas para Gastón Loza. Hoy a Arzún. Se echaba a Coelis Caet y también Quiroga. Se va a tiro de esquina. Ya se vendrá la modificación en el cuadro de Andrija Percic. ¡La marca, la marca, Pedro! Sube Carreño. Tapia Verón. Está Isaavedra. La sombra serenense para buscar el cabezazo. Tapia. Aparecida. O él. Está ahí. Sí, alcanza a cabecear. Algo incómodo. Tapia después intenta ese hombre que está en pantalla. Una chilena, pero no le puede pegar algo. Repone ya el equipo de Coquimbo. Balonazo para Quiroga. Y no va a salir Flores, ¿eh? No. El hombre que va a abandonar Escarcía. Para eso no va a avanzar. Salida con Samudio. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Resentido. ¡Vale, dale, dale, dale! Carlos Tapia. ¡Se cae el sol, loco! ¡Se cae el sol, loco! Carlos Tapia es el hombre que está en el piso. Y pidiendo atención médica. Además, hay un entrevero ahí nuevamente contra un palacio. Sí, pero ya parece que le sacaran antes. Porque ya se dieron el balón a la posición de vuelta. Pero sí le exigían que el equipo de Coquimbo pudiera... Hacer valer el fair play. Por eso es que me parece que... Esa es la reacción que tuvo Felipe Flores. Eso es lo que me parece que funciona. ¡Vale, dale! De un musculón muscular o alguna cosa así. Pero me da la impresión de que estaba haciendo un partido... Ideal y muy importante para lo que quería Andrés Gaspersic. Pero en definitiva, optó por la salida de García. Sí, en algún momento él hizo el gesto a Felipe Flores hacia el banco... ...donde está ubicado Andrés Gaspersic. Finalmente no ocurrió esa modificación. Se va el 23, Manuel García. Ingresa a la cancha el 28, Juan Manuel Luz. Estuvo su normal entonces, todavía. No, 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 no. Consignamos la modificación. Además que dieron para... ...el ingresado, Juan Manuel Luz era. Se cumplió la media hora. De este, el segundo tiempo. Dos a dos el marcador. Dos anotaciones de Felipe Flores para Coquimbo unido. Juan Estaito y Sergio Vargas. Para de parte de la serena. Construcción en el final izquierdo, lo que tiene Carlos Tapia... ...que ya está pidiendo el permiso para reingresar al terreno. Ya, listo Mario. Dentro de segundos, se cumplirán los 30. Flores, la marca del Murci Rojas. Será solo el lanzamiento de Cotado. Volvió Coquimbo, Flores. Vargas para marcar. Oyarzún con la vía. Presiona el Carreño. Otra para Oyarzún. Se pone nervioso. Persich, el técnico del cuadro de Coquimbo. Mario Barros va a ingresar en Deportes La Serena. Y en circunstancia de Coquimbo. Estamos en vivo. Felipe Flores. La marca de Rojas también de Vargas. Falta. Será tiro libre para el equipo de Coquimbo. Siempre genera algo. La presencia, se ven, siempre algo produce. Me refiero a este favor, el supuesto del equipo. Ahí lo están amarrando. Lo está claro. Claramente cometiendo disfacciones, por eso se cobra el tiro libre. No se produce el cambio, ¿no, Pañucho? Sí, se fue el 9. Pues él está, ya está en la cancha el argentino. Camiseta 19, Mario Barros. La imagen para Barros. Será tiro libre, equipo de Coquimbo unido. Lucero Flores. Oyarzún ya metidos en la zona de castigo para buscar. Aquella jugada. Más atrás, dice el señor Enrique Oces. Tres, en el escudo conformado por el caballero de la partería de La Serena. Gastón Loza. Ceterna le va a pegar. A ver qué sucede. Aquí le da opción para Coquimbo. No pasó nada. Saque de fondo para Deportes La Serena. El hombre que le pega bien al balón, pero le sale muy elevado. La idea es empujar una media altura a una gran intensidad para que algún jugador que se desmarque de la gente de Coquimbo pudiera haber introducido ese balón dentro del arco. O cualquier rebote fuera sido participando. Algún jugador del equipo visitante. Pero en todo caso, no sucedió nada. Salazar. La presión de Coquimbo. Debería el proceder de La Serena con el Murci Rojas. Otra para el capitán Salazar. Aparece Vargas. Se muestra a Barros. La dejaron para Zavidra. Quiere ingresar a la zona de castigo. Otra para Vargas. Atención, le va a pegar Salazar. Que va a empujar. Para el otro lado. Era para la izquierda. Está bien, tiene razón. Pero no se ha jugado puntual. ¿Para qué remata? Si está en combo y es muy difícil. Y tiene muy pocas posibilidades de tener éxito con la ejecución que hizo. Entonces, es mejor controlar y buscar otra idea. No desesperarse. Esas decisiones son de milésimas de segundo. El que sabe ejecutarlo de la mejor manera y el que sabe beneficiado. Insisto con ese concepto. 32 minutos. Posición de adelante. Los rivales damos a cuadras. Con Guachi Pato. Se le dirá el corte de la Serena en este mismo estadio. En el partido válido por la décima fecha. Cuidado. Cuidado. Andrés Arrío de Quiroga. Estaba adelantado. Mientras que Coquimbo recibirá en el Francisco Sánchez rumoroso a Puerto Montt. En un partido de luz amarilla. Casi roja. Hay que tener claro también conciencia de lo que se juega. La presión que existe o con lo que van a descender. En todas las frías de semana se están jugando su permanencia en la Serie de Honor. Y eso no es menor. Porque es una carga adicional a lo que significa el clásico. Lo que significa ganar, etc. Entonces, es por eso que Coquimbo unido dentro de ese contexto me parece que es un partido interesante. Es un partido inteligente. Que se ha ido a aprovechar los momentos en que ha podido. En que lo ha dejado de porter la Serie. Por eso que me parece que el gol que fue la equivocación de Ferreira no ha sido un premio al esfuerzo que ha puesto a Coquimbo. Y que ahora intenta otro. Cuidado que viene Felipe Flores, que haga posibilidad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, la ha cuidado, va a mantener arriba. Posición de adelante marca el señor Patricio Basual. Sí, ya la tenía arriba el juez asistente. Por eso que no sorprese que haya cobrado. Le quedan 10 minutos a este clásico de la Cuarta Región. Seguida positivo, otra anotación de cualquiera de los dos para el cierre de este encuentro. Ahora, me parece que no han amarrado el empate. Hay partidos en que ya estos minutos son de controlar, de no arriesgar demasiado. Pero esos dos equipos buscan y me parece algo más. Y eso es bueno, es interesante por el atrevimiento que han tenido ambos equipos. Y el querer y el tenero masculino. Lucero con Figueroa. Figueroa para Lucero. La pedida cisterna, Juan Manuel intentando. Atención, que por el centro buscan la posibilidad para Lucero. Va a devolución perfecta para Juan Manuel. Desamudio. Bueno lo de Lucero. Encarando en diagonal, excelente lo de Samudio. Que de primera le devuelve una pared excepcional. Que da solo Lucero. Claro, con un bote algo incómodo. Y estuvo muy atento en salir a achicar Loza. Que evita que ese equipo tenga algún problema. Ahí vemos de primera a borde interno Samudio. Sin la falta de levantar. Pero está muy bien. En el achique existimos el portero Loza. Venimos en el offside. Ahí, pum. Claro, lo que vuelve... Salazar, el capitán. La pide Carreño. Saavedra. El que la pedía. Y el que... No controla el fútbol. Será para el granate. Porque si se cobra el offside del pelotazo desde atrás, no estaba bien. Porque estaba entrando en forma correcta Felipe Flores. Pero si la logra Rosaro, tocar el jugador de Coquimbo, ahí ya estaba inhabilitado para continuar la jugada. El gran delantero de Coquimbo. Esa era el diálogo que tenía con Cristian Basso, que es el cuarto álbum que escuchábamos. Se diboja también, hombre. Salazar, salida del equipo Capagiro. Lecumete en falta. Y ahora Alonest Azul. Sí. Y ya tiene, tarjeta María, impresión Figueroa. ¿Es de Olivares o no? Ah, efectivamente, se tiene todas las razones. Se cumplirán los 37 minutos. Bargo. Bargas que luchaba. Carriño. Pedía Falca. Cicierna para la salida. Descarga con Samudio. Lápido de Felipe Flores. También corre Cicierna. Siempre Samudio. La marca de Bargas. Quedó resentido. Carriño para la salida. No se ha ido del campo de juego. 4 de la Palazzo. El negro hoy a Arsul despejando. Más alto que largo. Una serie de imperfecciones. Ahora no lo pone corta del piso. Bargo. Pero en Carriño. Se equivocó de nuevo. Salida de Felipe Quiroga. Sí, señores. ¡Dale, coche! Alguien va libre para la salida. Y no reclama todo el campo del cojismo. Pero me parece que está bien cobrado. Pero sí, ahí yo no entiendo qué puede rellenar. Si claramente la gana. Está pidiendo que se vaya. Y a creer que es perciente ahora enriqueosas. Todos creen que son perjudicados a la hora de un cobro. Cuando es en contra tuyo. De la Serena, del equipo, de todos los equipos.